Música Y si es cierto que ya no llega la porcelata, siempre viene, ya regresó Me dijo que no iba a regresar, pero si regresó Música 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 Dice Rigoberto Ruiz, un saludo desde Ecuador, dice, saludo de Rigoberto Música 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 Saludos a ustedes, bendiciones, bienvenidos, buenas tardes, queréis irme un like y se va a servir a mí, gracias, espero que vayan a un poco de like y se va a vivir un poquito con los dos, esperamos que nuestros amigos ahí nos regalen un like, porfa. Hola, soy Amilcar, soy Amilcar Correo, ¿dónde está la niña de Correo que baila bonito? Saludos desde Sollapalgo, ya le vi un like y dice, ella se llama, se llama Estela, y ahorita no ha venido porque a ella le gusta venir a bailar al combo Puro Tamori, y ahorita todavía no ha comenzado Puro Tamori, no ha cantado hasta las 4 de la tarde. Lanza Alvarado y dice, hola, saludos desde Maryland, y dice, saludos, ahí Blancita, bendiciones, Coles Coco, está bien y toda rica, gracias, Coles Coco, por el gran apoyo. Saludos a mi gente, gracias, Lanza Alvarado, este, que bien baila Claudia, este. Gracias, Lanza Alvarado, este, que bien baila inferior. ¡Gracias por estar en el envío! 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 ¡Gracias por estar en el envío!